Gracias a todas y a todos que estéis aquí por acudir, por invertir este tiempo del viernes a la tarde en sentaros aquí a escuchar un tema tan interesante, tan nicho también, como es el tema del riñón, del trasplante y demás. Muchas gracias a Juan, a Key Biological y a Vega Pharma también por contribuir y participar en este webinar, por interesarse en una temática de este tipo y por poner sus recursos a disposición nuestra para poder hacer este webinar. Yo me llamo Iker, soy co-director de Healthy Institute, que organizamos este webinar junto con Juanjo, que es colaborador nuestro y especialista en todo el tema de trasplante de riñón. A Juanjo algunos le conoceréis ya porque he impartido varios webinars, varias ponencias, es fisioterapeuta, es experto en psico-neuroinmunología clínica y quizá algo tan importante como su formación es su experiencia propia, que es una persona que ha vivido en carnes propias el trasplante de riñón, ya veis que hay desde 1998. En una patología de este tipo, creo que el hecho de que el ponente sea una persona que lo ha vivido en sus carnes, lo que ha sido tener la patología de riñón hasta que ha experimentado el trasplante, creo que es algo que le da un toque único como ponente, ya no solo las decenas, por no decir centenas de horas de estudio, de análisis, de profundización en la temática, sino también la experiencia propia, que eso es algo que no se puede leer en ningún sitio. Entonces, él es un vivo ejemplo de que a nivel de patología renal, de regeneración, se pueden conseguir cosas muy interesantes, tal y como, bueno, pues os está contando ya en este segundo webinar, pero claro, todo esto tiene un proceso y tiene una ciencia detrás, que es un compromiso con un estilo de vida que contribuye a que el riñón reciba todo lo que tiene que recibir a nivel de nutrientes y sobre todo que dejemos de penalizarle con un estilo de vida que puede ser un poco nocivo para el riñón, ¿no? Como puede ser la falta de descanso, una alimentación incorrecta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo no me enrollo más, que el protagonista hoy es Juanjo y su ponencia. Juanjo, te cedo la palabra y nada, tío, a darle ahí a tope que es tu terreno, que es donde tú pilotas como nadie y nada, abordarlo, tío. Gracias, tío. A ver, un segundito. Muchas gracias por la presentación. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a empezar ya con el webinar de Regeneración Renal 1, ¿vale? Senescencia Renal. Es Regeneración Renal 1 porque es el primero de varios webinars que van a venir sobre regeneración renal. Y, bueno, he empezado por senescencia renal porque creo que muchas veces se confunde lo que es la senescencia renal, ¿no? Luego os lo explicaré con una diapositiva. Sin que Iker haya visto la presentación, ¿no? Presentándola, ¿no? Ya ha dado ahí algunos matices, ¿no? Que para mí son muy importantes, ¿no? Que, obviamente, para que se produzca la regeneración renal lo que tenemos que hacer es dejar de penalizar el niño, ¿no? No solo con estilo de vida, sino con otras, a través de otras fuentes, ¿vale? Que es por las cuales se puede penalizar el riñón y creo que esa es la base. Bueno, como bien ha dicho Iker, soy fisioterapeuta, experto en psico-neuroinmunología y además estoy trasplantado renal desde el año 98. Llevo casi 22 años trasplantado. Y, bueno, realmente el haber pasado por esa experiencia, pues, no solo te aporta, pues, un bagaje de vida importante, ¿no? Sino que abre en ti una necesidad de cubrir una serie de conocimientos que habitualmente no están reconocidos y que habitualmente no se cubren desde, bueno, pues, la medicina alopática tal cual la conocemos hoy en día, ¿no? No es que yo trabaje al margen de la medicina alopática, sino todo lo contrario. Yo trabajo con la medicina alopática, no me dedico a ella, para ello ya están los nefrólogos y los psicólogos, pero me gusta mucho trabajar con ellos y me gusta siempre dar la imagen de que es indivisible. Simplemente yo como persona no lo puedo abarcar todo y ellos como médicos tampoco lo pueden abarcar todo, ¿no? Entonces, yo siempre me apoyo y espero que ellos me vean también como un punto de apoyo para lo que ellos están haciendo. La primera pregunta que vamos a responder es, ¿qué es la senescencia? Porque muchas veces se confunde que senescencia o células senescentes son células viejas. No es exactamente lo mismo, ¿no? La senescencia es un proceso por el que la célula envejece y deja de dividirse de manera permanente, pero no se destruye, ¿vale? Luego veremos cuáles son las características específicas de las células senescentes. Con el tiempo, grandes cantidades de células viejas, grandes cantidades, está mal dicho, porque por eso he puesto entre paréntesis senescentes, se acumulan en los tejidos del cuerpo. Estas células son activas y liberan sustancias perjudiciales que causan inflamación y dañan las células sanas vecinas a través de lo que se llama un fenotipo secretor senescente, que también luego hablaré un poquito de ello. Esta es la primera diferencia porque cuando realmente, cuando hace unas dos semanas empezamos a promover el webinar y lo promovimos en redes, hubo una persona, un amigo mío, que enseguida me escribió en WhatsApp, oye, acabo de ver el webinar que vas a impartir sobre senescencia. ¿Senescencia es lo mismo que envejecimiento? Y dije, no, senescencia no es lo mismo que envejecimiento. La senescencia es una parte del envejecimiento, ¿vale? Pero realmente senescencia y envejecimiento no es lo mismo. Aquí podéis ver en el esquema, ¿vale?, cuáles son los factores de envejecimiento a nivel renal, ¿no? Y podéis ver que el aumento de las células senescentes únicamente es una pequeña parte del proceso de envejecimiento, pero no es el único, ¿vale? Por eso, en los próximos webinars voy a tratar de arrojar un poquito más de luz sobre qué podemos hacer para mejorar lo que es la regeneración renal, pero quiero que tengas muy claro que la senescencia de las células renales es tan solo una pequeña parte de lo que puede conllevar el envejecimiento, pero exactamente no es lo mismo, senescencia y envejecimiento. Lo digo para que empecemos ya a ir rompiendo ese patrón. ¿Qué ocurre cuando se acumulan células senescentes a nivel renal? Cuando se acumulan células senescentes a nivel renal implica que hay un desarrollo de una fibrosis a nivel renal y una limitación en el rejuvenecimiento debido a la secreción de mediadores profibróticos y proinflamatorios asociados al fenotipo senescente. Las células senescentes, como os he dicho, y luego lo veremos con más detalle, son células que no pueden repararse, no pueden destruirse y además de eso están volcando y produciendo una serie de factores profibróticos y proinflamatorios conocidos como el patrón de las células senescentes, el fenotipo de las células senescentes, que agrava aún más ese cuadro. ¿Qué enfermedades renales están relacionadas con la senescencia? Bueno, pues aquí podéis ver un montón de enfermedades que están relacionadas con las células senescentes. Como bien os he dicho, ¿vale? Senescencia y envejecimiento no es lo mismo, con lo cual tenemos que pensar que células senescentes las puede tener un niño de 8 años, ¿vale? Porque no es exactamente lo mismo. Hay una serie de factores que pueden acarrear que un niño de 8 años ya tenga un acúmulo de células senescentes, pero obviamente no es una persona vieja, ¿no? ¿Qué enfermedades están relacionadas? Bueno, pues como podéis ver, hay una serie de factores que luego abordaremos con un poquito más de detalle, ¿no? En este caso solamente se expresan tres, yo voy a expresar más factores que estresan, ¿vale? En este caso únicamente se ha puesto la hiperglicemia, la presencia de patógenos o la obstrucción urinaria, que provoca células senescentes y, bueno, como aquí podéis ver, promueven inflamación, disminuyen la capacidad regenerativa, etcétera, etcétera. ¿Y qué enfermedades están relacionadas con ellas? Bueno, desde la insuficiencia renal aguda, la nefropatía diabética, la glomerulonefritis, la fibrosis renal y la disfunción en el trasplante renal. Cada vez que veáis una mala función renal, plantearos que al menos en parte puede estar relacionada con células senescentes. ¿Qué ocurre para que una célula llegue a ser senescente? Bueno, se produce un estrés en una célula sana, ¿vale? Esa célula sana llega un momento en el que empieza a convertirse en senescente y hace que las células de alrededor también vuelvan senescentes a través de la secreción de un fenotipo secretor senescente que hace que aumente ese número de células, ¿no? Si ese número de células no son capaces de morir ni de repararse, cada vez se van acumulando más y puede llegar a dar verdaderos problemas, ¿no? Pero tenemos muchísimos puntos de intervención. El primer punto de intervención, ¿vale? Es el hecho de tratar de disminuir o de eliminar los factores estresantes sobre las células sanas, ¿vale? Que van a hacer que, a no forzar, a que busquen un fenotipo senescente. Cuando ya hay presencia de células senescentes, está la terapia senolítica, que lo que va a hacer es a tratar de que esas células se suiciden para que puedan regenerarse en células nuevas. También, cuando ya hay un acúmulo de esas células senescentes, tenemos la reprogramación del fenotipo senescente, que lo que va a hacer es a tratar de que esas células senescentes no aumenten de forma desproporcionada. Y, bueno, tenemos ahí ya tres dianas terapéuticas sobre las que podemos actuar ya prácticamente desde el primer momento. ¿Cuáles son las características de las células senescentes? Bueno, pues las células senescentes no se regeneran. ¿Por qué? Porque no hay autofagia. No se renuevan. ¿Por qué? Porque no mueren. Y tienen un fenotipo inflamatorio senescente. Es decir, lo que hacen es secretar una serie de sustancias al medio, que lo que nos van a hacer es tratar de aumentar esas células senescentes. Lo que tenéis que entender es que la senescencia es un último recurso que tienen las células, ¿vale? antes de morir, ¿no? Es como que la célula dice, antes de morirme voy a tratar de hacer lo máximo posible para no morirme porque detrás de mí es posible que ya no venga alguien más, ¿no? Ese es el mensaje que tiene las células senescentes en el fondo. Hay una serie de factores que luego hablaremos, ¿no? Como por ejemplo el estrés oxidativo, los telómeros cortos a nivel del ADN que, bueno, que provocan senescentes. Pero principalmente quiero que os quedéis con estos tres, con estas tres características de las células senescentes. ¿Por qué? Porque van a ser dianas terapéuticas, obviamente. La autofagia, la apoptosis y el fenotipo inflamatorio senescente. Cuando ocurre un estrés, ¿vale? Sobre una célula sana y se daña una parte de esa célula, la célula tiene un mecanismo que se llama la autofagia para poder eliminar esa parte de la célula que se ha dañado a través de un isosoma, eliminarla, sacarla afuera y volver a crear los orgánulos sanos para seguir funcionando, ¿no? Si esto no ocurre, está la apoptosis, ¿no? La apoptosis o la muerte celular programada, que lo que hace es que la célula llega a un punto en el que ve que es inviable, entonces se muere, se suicida para dejar paso a células sanas, ¿no? Y son mecanismos de defensa del sistema inmunológico para tratar de que esas células no lleguen nunca a malignizarse y no lleguen nunca a ser una célula senescente que, aparte de ser afuncional, es una célula que, bueno, pues tiene una serie de características que realmente no acompañan a la funcionalidad del órgano, ¿no? Pues bueno, cuando falla la autofagia y cuando falla la apoptosis es cuando se puede producir la célula senescente. Causas de estrés en células renales. Bueno, esto es lo que yo suelo hacer cuando hago la anamnesis al paciente, ¿no? Y a veces es algo muy complejo tratar de encontrar cuál es el estrés, ¿no?, que está alimentando esa senescencia, ¿no? Y encontrar la causa de por qué se están dañando las células renales a veces es muy difícil porque, bueno, podéis ver aquí la cantidad de causas que pueden existir, ¿no? Desde factores genéticos, ¿no? Perdón, un menor tamaño renal, malformaciones congénitas a nivel renal, menor número de nefronas, nefronas mal funcionantes, la edad avanzada, obviamente, la hiperglicemia, ¿no?, la diabetes y la resistencia a la insulina son factores que, como sabemos, están muy relacionados con patología renal. La hiperglicemia, el ácido úrico, que, bueno, se pone en duda en algunos estudios porque parece ser que también puede tener un efecto antioxidante. Lo dejo ahí, lo pongo entre comillas, el seminario no va a dilucidar esta incógnita. La dislipidemia también puede causar daño a nivel de las células renales. La hipertensión, obviamente, que todos sabemos que también está muy relacionada con patología renal. La hiperoxaruria, la litiasis renal, las piedras en el riñón, los cólicos nefríticos, el ejercicio extenuante o mal adaptativo, ¿no? La rhabdomiólisis, cuando hay una rotura de células musculares que liberan hemoglobina y esa hemoglobina, bueno, pues puede llegar a afectar lo que es la barrera renal, ¿no? La inflamación de bajo grado, la obesidad, también sabemos que la obesidad está muy relacionada con la patología renal. Tóxicos ambientales, como puede ser el bisfenol A, los metales pesados, el glicosato, cloro, ¿vale? Es muy común, por ejemplo, que en poblaciones, en países subdesarrollados que aún siguen utilizando pues una serie de productos que aquí, al menos en la Unión Europea, pues ya están prohibidos o semi-prohibidos, haya un aumento de los casos de insuficiencia renal y en muchos casos está debido al uso de este tipo de productos, ¿no? Las infecciones, como pueden ser los virus y las bacterias, medicamentos, mal uso, sobreuso o simplemente uso de medicamentos, como pueden ser los antibióticos no esteroideos, perdón, los antiinflamatorios no esteroideos, los antibióticos, los inmunosupresores, que los trasplantados los tenemos que tomar sí o sí, etcétera, etcétera. Existen también tóxicos domésticos que pueden dañar la barrera renal y que pueden dañar el tejido renal, como pueden ser las cremas, los perfumes, los desodorantes, algunos productos de limpieza, tóxicos de uso hospitalario, como es el contraste, yo de hecho trabajo con algún que otro paciente que tiene un daño renal secundario a contraste, es súper tóxico y se utiliza de una forma para mí demasiado inocente. El tabaco, el alcohol, el estrés emocional, cómo no, y bueno, en el caso de que la patología sea un niño, pues habría que ver el estrés emocional de la mamá, ¿no? Y otros que, bueno, que ya os digo que esta lista podría ser mucho más larga, pero creo que acabo de deciros unos cuantos de los principales. Como os he dicho, las células senescentes son células que no se pueden apoptosar, que no se puede, no pueden realizar la autofagia y que tienen un fenotipo senescente, ¿no? Por lo tanto, si cuando hay un estrés la célula puede apoptosarse o puede realizar la autofagia, ¿vale? Nunca llegará a ser una célula senescente. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer para tratar las células senescentes es prevenirla. ¿Cómo? Pues potenciando la apoptosis, ¿no? En primer lugar, ¿no? ¿Qué es la apoptosis? Pues bueno, la apoptosis es una forma de muerte celular programada o suicidio celular. La apoptosis es un proceso ordenado donde el contenido celular se empaca en pequeños paquetes membranosos para que las células inmunitarias recojan los desperdicios. La apoptosis retira las células durante el desarrollo, elimina las células infectadas de virus y las potencialmente cancerosas y mantiene el equilibrio del organismo. Es decir, cuando la célula detecta que ya no puede funcionar, tiene un mecanismo, ¿no? Digamos que un botón rojo en el cual se puede suicidar, puede desaparecer y puede dejar paso a células nuevas, ¿no? A la regeneración de esas células, ¿no? El problema viene cuando este mecanismo no funciona y deja paso a células genescentes que son incapaces de apoptosar. Bueno, para que veáis lo que es la apoptosis, ¿no? Al final lo que sucede es que la célula rompe la membrana y es fagocitada por un fagocito, ¿no? Ese fagocito lo que hace es comerse todos los órganos que ha dejado la célula, digerirlos y punto. Y a partir de ahí se genera una célula o existe la posibilidad de que se genere una célula nueva. Y por otro lado tenemos la autofagia, ¿no? La autofagia es un proceso catabólico, altamente conservado en eucariotas, en el cual el citoplasma, incluyendo el exceso de orgánulos o aquellos deteriorados o aberrantes, son secuestrados en vesículas de doble membrana llamadas risosomas para su descomposición y eventual reciclado de las macromoléculas resultantes. Para que veáis un esquema, tenemos aquí, por ejemplo, se ha puesto el ejemplo de que haya un daño en la mitocondria o un peloxisoma o una proteína, se genera una membrana que es el autofagosoma, ¿vale? A la cual se le une un risosoma que es capaz de abarcar todo lo que hay dentro de ese autofagosoma y o digerirlo o sacarlo afuera de la célula para que sea digerido por otros órganos, ¿vale? Por otras células del sistema inmunológico. Y así, la célula, al eliminar esas mitocondrias enfermas o otros orgánulos, puede y es capaz de regenerar otra vez mitocondrias nuevas. ¿Qué ocurre a nivel de la célula renal? Bueno, esto es un esquema general de lo que ocurre en la célula renal, ¿no? Está referenciado a la enfermedad renal crónica, ¿no? Pero bueno, como podéis ver lo que ocurre es un aumento del estrés oxidativo por cualquiera de las causas que os he comentado antes. Se produce un daño en el ADN, no hay posibilidad de reparación, no hay posibilidad de perdón, de autofagia, no hay posibilidad de apoptosis, ¿vale? Con lo cual, la célula llega a un punto en el que se hace senescente, ¿vale? Y es incapaz de regenerarse. Este es otro esquema similar, ¿vale? Para que veáis realmente que hay un montón de factores, ¿no? Desde el daño en el ADN, mutaciones oncogénicas, problemas metabólicos, estrés proteotóxico, etcétera, etcétera, que pueden llegar a, bueno, pues a las células, a volverse, a las células renales, a volverse senescentes y no pueden ni repararse ni apoptosas. Y por último, explicaros un poco qué es el fenotipo senescente, ¿no? El fenotipo senescente lo que hace es liberar al medio una serie de citoquinas proinflamatorias como pueden ser la interleucina 1A, 1Alfa, ¿vale? 1Beta, interleucina 6, muy conocidas, ¿vale? Algunas quimioquinas como la interleucina 8 o factores de crecimiento, ¿no? Que lo que hacen es, bueno, pues aumentar aún más pues la inflamación en dicha zona y tratar de crear aún más células senescente. Nos volvemos otra vez a los puntos de intervención terapéutica porque nos vamos ya a meter en ellos y vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Como os he dicho tenemos la terapia de presenescencia perdón que sería pues potenciar la autofagia, potenciar la apoptosis y, bueno, hay una serie de suplementos que nos pueden venir muy bien como antioxidantes y luego tenemos la terapia ya senolítica propiamente dicha que es una terapia enfocada a eliminar células senescentes para que se regeneren células nuevas. Y por último también tenemos otra diana terapéutica que consiste en atacar el fenotipo senescente para tratar de disminuir esa producción de citoquinas proinflamatorias para tratar de disminuir el efecto llamada a más células senescentes. Como terapia presenescencia aquí tenéis para mejorar la autofagia el ayuno intermitente muchos aún parece que bueno aún dicen que es una moda para mí no es una moda obviamente el ayuno intermitente no es para todo el mundo hay que hacer una buena valoración nutricional previa pero el ayuno intermitente tiene un montón de beneficios y uno de ellos es este mejora la autofagia celular la restricción calórica ¿por qué? porque hay muchas personas que nos confunden lo que es ayuno intermitente con restricción calórica y no es lo mismo hay que hacer ayuno intermitente con restricción calórica es decir hay gente que hace ayuno intermitente pero sin restricción calórica es decir se come lo mismo que se comía en cuatro comidas se lo come en dos ¿vale? y realmente no estás haciendo realmente bien el ayuno intermitente por eso debes de asesorarte muy bien a la hora de tratar de mejorar los mecanismos de autofagia ¿no? ayuno intermitente restricción calórica exposición al frío muy conocido el método Wim Hof es posible que haya gente que lo haya probado hay gente que no lo ha probado pero bueno funciona muy bien para mejorar la autofagia ejercicios de hipoxia ejercicio no extenuante de forma celular bueno uno de los beneficios del ejercicio ¿no? mejorar la autofagia ya que mejora la calidad de todas las células mejorar la resistencia a la insulina también nos va a hacer mejorar la autofagia hacer una alimentación en una baja carga glucémica y bueno tratar de mejorar todo lo que es la entrada de grupos adentro de la célula que hay un montón de mecanismos y un montón de dianas terapéuticas que podemos hacer y como no disminuir la inflamación ¿no? la famosa inflamación de bajo grado que inhibe la autofagia ¿no? mejorar la apoptosis ¿vale? que se puede hacer casi con los mismos mecanismos que para mejorar la autofagia ¿vale? y obviamente y esto es lo difícil localizar y eliminar el estrés ¿no? de todos los que os he dicho hay que tratar de buscar un estilo de vida ¿vale? lo ideal sería nunca cuando hay una lesión renal nunca suele haber únicamente un estresor sino que suele ser la suma de diferentes estresores por tanto tratar de buscar cuáles son esos mecanismos estresores que el paciente tome conciencia y trate de eliminarlos ¿vale? pues es el paso a ¿vale? el paso uno para tratar de mejorar todo lo que es la función renal ¿no? y bueno esto es un esquema de cómo funciona la autofagia ¿no? ya os he dicho los factores que promueven la autofagia y bueno pues mejoran la autofagia porque activan una ruta metabólica que es la AMP quinasa ¿vale? que lo que hace es bueno mejorar activar la biogénesis mitropondrial y activar la autofagia ¿no? en cambio si no hacemos esto de una forma correcta ¿no? activamos otra vía metabólica que es la EMTOR ¿vale? que es justamente todo lo contrario ¿no? también es verdad que el equilibrio ¿vale? podéis encontrar muchísima información sobre esto ¿vale? no es que haya una ruta no es que siempre esté AMPK o EMTOR sino que lo ideal siempre es buscar el equilibrio ¿no? ¿por qué? porque por ejemplo cuando yo hago ejercicio si quiero aumentar mi masa muscular obviamente tendré que activar EMTOR ¿no? o sea que es complejo ¿no? de explicarlo en un seminario así breve la relación que tienen AMPK y EMTOR pero no todo es AMPK y no todo es EMTOR ¿no? sino que hay que buscar un poco el equilibrio una de las sustancias que promueve uno de los suplementos que promueven tanto la apoptosis como la autofagia es el omega 3 ¿vale? el DHA contenido dentro del omega 3 promueve la vía del AMP AMP kinasa ¿vale? la ruta metabólica con ello hay una disminución de EMTOR y hay una promoción de la autofagia y directamente el DHA lo que promueve es la apoptosis de las células para que se suiciden y dejen paso a células sanas y rejuvencidas aquí tenéis el omega 3 que utiliza el de Vega Pharma ¿no? para mí es un omega 3 de muchísima calidad muy potente con dos cápsulas se pueden conseguir dos gramos al día y bueno además tiene un precio muy económico y que funciona muy 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 bien muy 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 recomendable y como os decía ¿vale? no todo es factores antiappoptóticos y factores proapoptóticos o no todo es proautofagia o antiautofagia ¿no? hay que buscar el equilibrio ¿no? por eso siempre recomiendo ponerse en manos de especialistas de la salud integrativa porque esto a veces no es fácil hay que encontrar el equilibrio entre ambas otro de los factores que alteran la apoptosis celular y la autofagia es las infecciones virales ¿no? tenemos virus que lo que hacen es bloquear a las células para que no puedan suicidarse entre estos virus bueno pues tenemos el virus Epstein-Barr ¿vale? o el adenovirus ¿no? son virus que una vez que inoculan las células alteran el sistema inmunológico celular y pues evitan y no dejan que esa célula pueda apoptosarse con lo cual está aumentando el riesgo de que esa célula a largo plazo se vuelva senescente ¿no? por lo tanto como habréis podido adivinar una de las dianas terapéuticas es tratar de eliminar los virus disminuir la carga viral y eliminar los virus ¿no? para mí una de las mejores terapias que se utilizan hoy en día para eliminar virus es la ozonoterapia ¿no? la ozonoterapia es la aplicación de ozono médico con fines terapéuticos para mejorar el funcionamiento de órganos y tejidos por sus efectos antisépticos ¿no? es uno de los más potentes germicidas actuando frente a hongos, bacterias y virus ¿no? existen un montón de formas de aplicar la ozonoterapia pero para mí la ideal y luego os diré por qué es la oral ¿no? a través de los aceites ozonizados microencapsulados como por ejemplo el active ozone avancer pro ¿vale? bueno los mecanismos de acción tiene un montón de mecanismos de acción la ozonoterapia ¿no? interacciona con los ácidos poliinsaturados de la membrana ¿vale? que están en un porcentaje elevado en el organismo y a partir de ahí generan peróxidos orgánicos aldeídos peróxidos de hidrógeno ozónidos etcétera y como podéis ver pues tienen un montón de beneficios como la mejora del metabolismo del oxígeno modula el estrés oxidativo modula el sistema inmunológico interviene en la síntesis y liberación de autocoides regula el metabolismo y el efecto germicida que es el que a mí me gusta y por eso os estoy hablando ahora de él y el efecto antiagregante perdón antiagregante plaquetal ¿por qué aceite ozonizado microencapsulado? porque tiene la misma efectividad que otros métodos de administración de ozono no es invasivo como por ejemplo la autoemoterapia mayor que consiste en sacarte un poco de sangre aplicar ozono y volverte a poner la sangre ¿no? realmente pues bueno si lo puedes evitar pues mejor ¿no? no es doloroso porque no es invasivo no genera estrés emocional ¿no? es decir hay gente que bueno el hecho de que la pinchen o de tener una aguja pues no le genera estrés pero hay gente que sí y bueno además se lo puede autoadministrar ¿no? el paciente es el mismo que se lo administra con lo cual no tiene que perder tiempo en desplazamiento a ningún centro médico ni a ningún centro donde se lo tengan que administrar y es económico comparado con otros métodos de administración del ozono es económico os pongo un caso tratado en nuestra clínica de una insuficiencia renal de causa vírica tratada con ozono y otros suplementos para que veáis realmente la efectividad ¿no? en mayo de 2019 se presenta este paciente bueno perdón en mayo de 2019 al hacer el anamnesis en mayo de 2019 y secundario a la toma de ibuprofeno durante 15 días el paciente es un paciente de 36 años sin antecedentes y se le diagnostica una insuficiencia renal de progresión rápida ¿no? además se le diagnostica una glomerulonefritis primaria una hipertensión secundaria y el tratamiento en el hospital que le dieron en aquel momento fue con amblodipino olmartin y furosemina la primera visita que la primera vez que yo lo veo es en septiembre del 2019 con una analítica bueno pues ya una función renal alterada con una creatinina de 268 y una orea en 126 le propongo el cambio en el estilo de vida y aparte bueno pues trazo una estrategia que bueno yo la hipótesis sobre la que trabajaba era una intoxicación por ibuprofeno un daño renal por ibuprofeno con lo cual pues bueno trato de mejorar pues todo lo que es el intestino y tratar de limpiar todo porque creía que ya tenía una lesión renal instaurada entonces bueno le doy glutamina probióticos vitamina B vitamina D melatonina y enzimas digestivas ¿no? en la siguiente visita pues bueno había empeorado muchísimo la función renal una creatinina en 363 y una urea en 229 directamente ya pues descarto la anterior hipótesis porque realmente pues me había equivocado no era así y ya directamente pido una analítica de virus y metales pesados en franja ¿no? cuando llega el resultado de esa analítica en diciembre de 2019 el paciente tiene una homofisteína en 21.8 y bueno anticuerpos positivos ¿vale? para Epstein-Barr sobre todo para citomegalovir y para la herpes simple ¿vale? además le salieron los niveles elevados de mercurio y argénico le pedí la analítica de virus principalmente para buscar el citomegalovirus porque encontré un estudio el cual relacionaba la toma de ibuprofeno con reactivaciones de infecciones por citomegalovirus ¿vale? por eso directamente aunque pedí los otros virus ¿vale? pues bueno directamente buscaba el citomegalovirus y al final se confirmó esa hipótesis ¿no? al final tienes que trabajar con hipótesis eficaces ¿no? el tratamiento que le propuse en aquel momento fue ozono en ampollas tres ampollas durante 10 días siempre con el estómago vacía uno por la mañana una mediodía y una por la noche antes de las comidas 15 o 20 minutos dos ampollas durante 15 días y luego ya una ampolla el resto ¿no? el helicina vitamina C vitamina B y un depurativo hepático en enero de 2020 la nueva analítica bueno pues como podéis ver parece que habíamos acertado con la hipótesis ¿no? de trabajo se confirmó que era citomegalovirus y bueno la creatinina bajó a 267 y la urea en 137 el tratamiento que sigue haciendo desde entonces es ozono una ampolla al día vitamina B y un depurativo hepático ¿no? en marzo la nueva analítica pues bueno revela una urea de 111 y una creatinina de 223 ¿no? hay un daño ya renal instaurado porque ha pasado un tiempo y no se puede regenerar cuando ya hay un daño renal instaurado pero bueno conseguimos acertar la hipótesis de trabajo y frenar la enfermedad ¿vale? además el ozono tiene un efecto también antioxidante y antiinflamatorio ¿no? el ozono lo que hace bueno pues es como podéis ver disocia lo que es el el factor de necrosis el factor de perdón el NRF2 es el factor nuclear 2 que lo que hace es cuando consigue entrar en el núcleo promueve la generación de antioxidantes ¿no? entonces promueve la fabricación o la producción de citoquinas antiinflamatorias frenando también si pensáis en las células senescentes frenando también el fenotipo senescentes luego tenemos la terapia SASP ¿no? la terapia SASP consiste en frenar como os he dicho el fenotipo senescente primero marcamos el estilo de vida promover la autofagia promover la apoptosis y encontrar la causa para mí el suplemento básico es el omega 3 ¿vale? empezamos por ahí una vez hemos hecho todo esto vamos a tratar de frenar esa producción excesiva de citoquinas proinflamatorias a través de curcumina omega 3 y vitamina D ¿vale? y por último tenemos la terapia senolítica que lo que hace es que las células ya senescentes que estén instauradas tratar de apoyarlas para que se suiciden para que dejen paso a otros a otras células nuevas y jóvenes ¿vale? la cúrcuma ¿vale? como podéis ver tiene una actividad senolítica frena también el fenotipo secretor inflamatorio senolítico ¿vale? y además lo que hace es que tiene una actividad proapoptótica en las células senescente que es lo que realmente estamos buscando ¿no? tratar de buscar que esa célula se suicide para que deje paso a otras células sanas ¿no? la dosis que solemos recomendar está entre 200 y 400 miligramos de cúrcuma al día y el suplemento para mí el que más me gusta de 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 cúrcuma ¿vale? es el turmeric max de vega pharma porque además viene con microencapsulación liposomal ¿no? como sabéis la dificultad que tiene la cúrcuma es que se absorbe muy mal a nivel intestinal algunos laboratorios utilizan la mienta la mienta piperita para tratar de mejorar esa absorción intestinal la pimienta negra perdón pero esto es mucho mejor es tecnología del siglo XXI que digo yo y la absorción se multiplica casi en un 80% es brutal la absorción que puedes conseguir a través de el liposoma y la vitamina D ¿no? cuando hay un déficit de vitamina D pues bueno hay un aumento de las especies reactivas del oxígeno hay un aumento en el daño en el ADN hay un aumento en las células senescentes y en el fenotipo secretor senescente que lo que hace es que disminuye la proliferación ¿no? por lo tanto volver a recuperar niveles adecuados de vitamina D hace que las células senescentes la promoción de células senescentes disminuya y el SAS disminuya o sea el fenotipo secretor que acompaña las células senescentes ¿no? la dosis que nosotros solemos recomendar es entre 4000 y 8000 unidades al día ¿vale? unidades internacionales perdón y por último el resveratrol ¿vale? el resveratrol es otro suplemento que lo que nos va a hacer es a bloquear las células senescentes y promover la el suicidio de esas células senescentes a través del aumento uno de antioxidantes como es la superóxido dismutasa y la sirtuina uno ¿no? cada vez cuando hay un daño renal hay un aumento de las especies reactivas del oxígeno y hay un aumento de las células senescentes ¿no? por lo tanto el resveratrol nos va a atacar en tres vías una nos va a disminuir las especies reactivas del oxígeno dos a través de la sirtuina uno va a mejorar el daño renal y tres a través de el bloqueo de P16 que ya bueno explicaré en otro momento lo que es en otro en otro seminario ¿no? bloquea la promoción de células senescentes con lo cual pues bueno estamos atacando todas las vías la vitamina D y el resveratrol ¿vale? Vega Pharma está a punto de sacarlo en forma liposomal lo que pasa que no tenía la ficha y no podía ponerlas pero me parecen los suplementos más interesantes ¿no? y bueno hasta aquí el seminario de hoy he sido ha ido muy bien ha ido muy bien de tiempo normalmente me suelo alargar muchísimo muchísimo más simplemente recordaros senesencia no es lo mismo que células viejas ¿vale? unas células senescentes las características de unas células senescentes son tres no se repara porque no hay autofagia no se suicida porque no hay apoptosis y además es proinflamatoria porque secreta un fenotipo senescente por lo tanto ¿cómo vamos a tratar de prevenir y de eliminar las células senescentes? uno lo primero que tenemos que hacer es encontrar el mecanismo estresor sobre las células renales y tratar de eliminarlos como no dos tenemos que mejorar mecanismos de reparación celular como es la autofagia a través del ayuno intermitente a través de la restricción calórica a través de la exposición al frío a través de todas las herramientas que os he dado ¿vale? tenemos que promover que cuando una célula esté enferma se apoptose se suicide ¿vale? tenemos que promover la apoptosis y luego lo que tenemos que hacer es tratar el fenotipo senescente y tratar de apoyar a la célula para que se apoptose con omega 3 aproximadamente entre gramo y medio y 3 gramos al día ¿vale? con vitamina D entre 4000 y 8000 unidades internacionales día con cúrcuma entre 200 miligramos y 400 miligramos al día pero aseguraros que sea una cúrcuma liposomada para que entre en el organismo y con resveratrol ¿no? con resveratrol entre 250 miligramos y 1 gramo al día así que bueno aquí os dejo mi teléfono os dejo mi correo electrónico cualquier duda que queráis preguntarme me la escribís aquí vamos a dar la sesión por finalizada espero que os haya gustado y ya os digo que en aproximadamente un mes habrá otra sesión sobre regeneración renal porque como podéis como os he dicho al principio del seminario la senescencia renal tan solo es una parte del envejecimiento renal hay mucho más que no es senescencia renal y que podemos hacer muchísimas más cosas para tratar de revertir el envejecimiento renal y para tratar de regenerar nuestros riñones cuando hay un daño renal hasta luego